...realizar la situación económica si no la vemos desde el punto de vista de la incidencia que desde el punto de vista social debe tener. Y en ese sentido, bueno también señalar lo que nos encontramos y cómo se ha avanzado para poder comparar los dos sistemas y las políticas que deberíamos seguir desarrollando o aquellas que deberíamos cambiar. Un país donde nos encontramos con liberación de precios, con todo un conjunto de acciones y medidas que hoy se pretende que nuevamente sea impuesto, había un nivel de pobreza que sobrepasaba más del 58% de la población, con unos niveles de consumo muy por debajo, absolutamente muy por debajo de lo que actualmente tenemos, con una pobreza desde el punto de vista extremo que superaba el 20% de la población venezolana, con una perspectiva de vida muy por debajo de lo que en estos instantes existe, con niveles de desigualdad importante entre aquellos que tenían acceso a la divisa, a los recursos y aquellos que simplemente ni siquiera podían hacer cola porque no tenían la oportunidad de comprar aquellos productos que existían en algunos anaqueles, pero simplemente el poder adquisitivo, el desempleo y la circunstancia que se vivía no permitía simplemente que tuviese posibilidad y acceso a esos bienes. De ahí, de ahí venimos y de ahí se desarrolla un conjunto de acciones desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social que trae como resultado que hoy podemos decir que la pobreza está por debajo del 20%, que hoy podemos decir que la pobreza extrema está por debajo del 5%, que los niveles de desempleo y de desocupación con empleo digno, con condiciones de trabajo significativos, hoy podemos decir que terminó el año pasado en menos del 6%, que la seguridad social como elemento fundamental del desarrollo de la vida de todos los venezolanos, de todas las venezolanas, de aquellos que simplemente no tenían acceso a la seguridad social, hoy podemos decir que está prácticamente universada, que aquellos que no tenían acceso a la educación porque no la podían pagar, hoy tenemos un país con muchas perspectivas, un país que ha sido reconocido por organismos internacionales como elemento fundamental de la educación. Tenemos un país estudiando, que aquellos que no tenían acceso a la salud, hoy la tienen, por eso entre otras cosas, los niveles de vida han aumentado. Dentro de eso, hemos tenido, tenemos que reconocer, un desarrollo que no ha permitido, entre otras cosas, el proceso de diversificación de nuestra economía, que tiene que ser el elemento fundamental, la perspectiva y el planteamiento sobre cualquier propuesta. No podemos mantener un país que dependa única y exclusivamente del sector petróleo. Tenemos las grandes riquezas y hacia allá creemos que debe ir todo el conjunto de propuestas y planteamientos. Ante eso, bueno, el gobierno nacional toma unas medidas que realmente tenía como finalidad precisamente atender la pobreza y dentro de eso, cuando se aumentan los niveles de consumo de alimentos en particular, cuando la inmensa mayoría de los venezolanos y las venezolanas tienen acceso, tienen los recursos para poder acceder a un conjunto de bienes y servicios, no se producía en este país. Ahí se desarrolla un gran, una importante nivel de importación, que en estos instantes, por supuesto, son afectados desde el punto de vista de lo que es el precio petrolero y hacia allá creo que debemos evaluar. Pero los resultados han estado, políticas desde el punto de vista social que han mantenido esa situación. En medio de eso, nosotros no podemos negar que en estos instantes hay tres factores que realmente están repercutiendo de manera importante en toda la sociedad. Uno, la baja de los precios petroleros. Baja que no es casual, que los Estados Unidos en particular utilicen incluso mecanismos que afectan a la corteza terrestre, que afectan a todo el mundo, a toda la sociedad, que ponen en peligro incluso la seguridad de sus ciudadanos en una política guerrerista que permite, entre otras cosas, que en estos instantes bajen los precios petroleros. Elementos estos que no pueden ser sustentables desde nuestro punto de vista. En el tiempo, porque precisamente la misma sociedad norteamericana no lo permitiría. En segundo lugar, lo que hemos denominado como inmensa y brutal guerra desde el punto de vista económico. Donde hemos señalado, entre otras cosas, y hemos presentado incluso videos que forman parte de toda una perspectiva para afectar al gobierno nacional sin importar precisamente el papel de los venezolanos y las venezolanas, donde se combina un conjunto de acciones desde el punto de vista psicológico a través de las redes sociales, que independientemente que en este país haya, en el mes de enero, se haya tenido producto muy por encima de lo que fue en el año 2014, en estos instantes podemos decir que se consumió, se compró, se adquirió lo que el año pasado, lo que en general se adquiría en mes y medio. Situación esa que por supuesto no se puede permitir, no puede continuar. Y en tercer lugar, una circunstancia bien importante donde debemos seguir avanzando, que es que todo el aparato productivo, que nunca ha sido realmente desde el punto de vista industrializado, no hemos podido lograr dar el salto fundamental en esa materia. De tal manera que viendo los elementos desde el punto de vista económico, pero con la perspectiva desde el punto de vista social, creemos que el elemento fundamental es avanzar precisamente en la fortaleza de la diversificación de la economía, de lograr producir en este país lo que realmente debemos consumir, de lograr la soberanía desde el punto de vista alimentario, pero no depende fundamentalmente de la renta petrolera, de los recursos que se le pueda dar a sectores públicos, sectores privados, para su importación, sino con la reactivación del aparato productivo, partiendo precisamente de aquel sector empresarial que quiera vivir en Venezuela, que quiera aportar a la nación venezolana, pero que por supuesto respete la legislación venezolana. No es cierto que sea la reducción de la jornada laboral, no es cierto que es un día más de descanso lo que pueda haber afectado el aparato productivo de la economía en este factor. No son esos los factores que pueden quebrar incluso algunas de las empresas como en un momento determinado se selló. Al contrario, insistimos, cuando hacemos la distribución de los recursos que llegan al país producto del petróleo, vemos que el 96% es precisamente por el esfuerzo fundamental de los trabajadores y las trabajadoras petroleras a través de eso que tenemos y no vemos el ingreso, el aporte, los elementos fundamentales que desde el sector privado, desde el sector de la industria se pueda desarrollar. Ante ello, los mismos trabajadores y las trabajadoras, la clase obrera, que asumen en estos instantes un nivel de compromiso en la perspectiva de ubicar que o cambiamos realmente el modelo rentista que heredamos de la Cuarta República y que tenemos que reconocer que ha continuado o simple y llanamente los niveles de consumo y de seguridad desde el punto de vista social que hemos adquirido no se pueden mantener. En función de eso, la propuesta fundamental es cómo reactivar todo el aparato productivo, cómo producir venezolano, teniendo aquí los elementos desde el punto de vista natural, teniendo la agricultura como un elemento valuante para poder garantizar los niveles de alimento, cómo poder aquellas empresas que están en manos del Estado venezolano ponerla mucho más productiva que lo que en estos instantes pueda existir, cómo hacer una alianza con el sector privado que realmente quiera que quiera apostar al país respetando la regla de juego que tenemos, que se aparten del sector político como elemento fundamental, sino trabajar cada uno en el área determinada.